El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP se pronunció este jueves 27 de enero a favor de un diálogo nacional, después de permanecer en silencio desde septiembre de 2021. La cúpula empresarial endosó una petición de familiares de los presos políticos que demandan la libertad de todos los reos de conciencia y la anulación de los juicios políticos, pero agregó la solicitud de un diálogo sin precondiciones. El COSEP acogió el pronunciamiento que dieron a conocer los familiares de 26 presos políticos y al que posteriormente se sumaron otros, en el cual apelan a los gobernantes, a las fuerzas vivas de la nación y a la iglesia católica a construir puentes que ayuden a vencer desconfianzas. Un directivo del COSEP consultado por Confidencial aseguró que no existe en este momento ningún acercamiento de parte de la patronal con las autoridades gubernamentales. Estados Unidos no ha visto hasta ahora ninguna indicación sustancial de que el régimen de Ortega y Murillo esté interesado en cualquier tipo de negociación que mueva la pelota en una dirección constructiva y positiva, sostuvo este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Las declaraciones de Price se dieron horas después de que se conoció que el sector privado respalda un diálogo nacional sin condiciones con la demanda nacional de la libertad de todos los presos políticos. El funcionario aseguró que si viesen el interés de conversar sería algo bueno y sería apoyado por la administración estadounidense, según corresponda, y reiteró las denuncias de Estados Unidos de que las votaciones de noviembre pasado fueron una pantomima, tal como la llamó el presidente estadounidense Joe Biden. Familiares de 34 presos políticos firmaron un pronunciamiento en el que piden la inmediata liberación de sus parientes. Acogemos, saludamos y manifestamos nuestra decisión de trabajar en pro de cualquier iniciativa en aras de anual esfuerzos para la apreciada libertad de cada uno de los 170 presos políticos detenidos injustamente. Cita un apartado del pronunciamiento. Esta nueva petición se da días después que un grupo de 26 familiares de presos políticos encarcelados en el Nuevo Chipote apelaron al gobierno, Fuerzas Vivas de Nicaragua y a la Iglesia Católica a buscar la unificación ciudadana que inicie con la liberación de los reos de conciencia. Entre los firmantes de este nuevo pronunciamiento están los familiares de los ex aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Miguel Mora y Félix Maradiaga, así como de las dirigentes de UNAMOS, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil y Dora María Telles, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman y el presidente ejecutivo de BAMPRO, Luis Rivas. La jueza Rosabelia Vaca Cardosa de Chinandega rectificó la condena contra el opositor Donald Margarito Alvarenga Mendoza y le impuso una pena de 12 años de cárcel bajo las leyes de ciberdelitos y soberanía, después de una sentencia inicial de siete años y medio de prisión. La sentencia fue leída por la jueza el 18 de enero, pero un día después, Vaca Cardosa emitió un acto de retificación en el que cambió la condena. Según la judicial, en la sentencia inicial omitió el concurso real, por lo que la pena debía ser rectificada. Alvarenga es el primer nicaragüense condenado conforme la Ley Especial de Ciberdelitos, en un juicio político en el que la Fiscalía presentó como pruebas los testimonios de siete policías orteguistas y publicaciones en grupos de redes sociales. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. La demanda de pruebas de antígeno o pruebas rápidas para detectar la infección por COVID-19 ha crecido entre los nicaragüenses y sus costos oscilan entre los 50 hasta los 100 dólares. Estas se han convertido en una alternativa a las pruebas PCR que el MinSA mantiene centralizadas y son utilizadas para diagnosticar casos positivos y cumplir con los requisitos de viaje a un menor costo. En Nicaragua, el Ministerio de Salud cobra 150 dólares por el examen PCR a quienes lo requieran para viajar. Un vendedor de pruebas rápidas indicó que entre diciembre y enero aumentó la demanda de estos exámenes y calcula que a la semana vendía de 38 a 50 pruebas. Las pruebas rápidas se han convertido en una herramienta útil para los médicos independientes, que antes recurrían a otros exámenes clínicos para determinar un caso positivo de COVID-19. Estos tés solamente se adquieren en Nicaragua de forma casi clandestina debido a que su ingreso y comercialización no ha sido autorizado por el MinSA. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer la historia de una familia nicaragüense que quedó varada en México después de viajar en una caravana de migrantes.